Amigos de Zona MLC, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos el día de hoy. Estoy justamente desde la ciudad de Monterrey, en el canal de Azteca Deportes Noreste, lista para llevarles todos los detalles de lo que sucedió en la Copa MX el día de ayer aquí en la Sultana del Norte. Rayados recibió al Santos Laguna, terminaron ya esta fase de los cuartos de final de vuelta de la Copa MX, donde justamente pues quitaron al Santos Laguna del radar, porque Rayados se llevó la victoria con uno por cero con esa anotación de Alvarado al minuto tres, pero lo más destacable o lo que más he estado mencionando ahorita es la situación de Matías Craneviter después de que le sacaron la roja al minuto sesenta y tres. Habló para los medios de comunicación cuando se terminó el partido, dio su declaración y dijo que estaba muy consciente de ese rojo que le habían propiciado y que obviamente esperaba no haber lastimado al jugador del Santos Laguna. Lo escuchamos y ahorita regresamos de nuevo. Lo vi, lo vi, me parece que sí, que el árbitro acertó en la expulsión, ojalá que no le haya pasado nada al chico, pero bueno, lo más importante que pudimos pasar, estamos en semifinal y eso es algo importante para todos. Ahí está, señores, por supuesto el equipo Rayados del Monterrey se están preparando para lo que serían las semifinales que se podrían estar desarrollando el día tres y cuatro de marzo a la ida y la vuelta sería el día diez y el día once. Aún no se definen los horarios, pero obviamente les llevaré esa información cuando los tenga prácticamente en mi poder y que estén calientitos para todos ustedes. Me voy, quédese al pendiente y recuerde seguir estar al pendiente de todos nosotros aquí en Zona MLC. Besos, bye. Gracias. 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 Gracias.